Bueno, así como está el tiempo ahorita, cuesta ganar el dinero. Sí, es cierto, cuesta ganar el dinero. Sí, cuesta. Porque hoy era nada más que, vamos a ver, el miércoles terminaba de reservar cuatro tareas de tabaco. ¿Qué es eso? Este, reservar para sadonear, calzar. Ah, fue usted a calzar. Sí, yo y esta. Ajá. Porque como le digo, como todo está caro, el dinero no alcanza y ahí está uno viendo cómo hace para ajustar ahí. Ahí sí, ahí. ¿Y qué es eso, doña? ¿Qué es eso de calzar? Calzar, doña. Calzar, doña. Sí, así como la milpa, puede que se limpia la milpa, se calza la milpa. Ajá. ¿Qué puede decir usted eso? Sí, como uno en la vida de todo tiene que aprender porque si no, no hay nada. ¿Usted puede hacer trabajo de homilpa? Sí, sí, yo he sembrado caña. Cuando estaba, este, la Olga tenía yo de brazos, yo iba a sembrar caña. Ajá, ¿se sembraba caña? Sí. Sí, yo de todo le hago la cosa de que uno alentado, ¿ah? Todo va a ser uno. Ahí pasó a tirar a la vía, la vía, la vía, la vía. Solo me falta que diga que sabe a regar, para mí, para mí. No, eso sí, no. Ajá, sí, sí, pues qué bueno, ¿ah? Sí. Entonces, usted, antes de conocer a don Neftalí, este, ¿usted trabajaba para...? Sí, yo, de todo. Como digo, la cosa es que uno está alentadito de todo, hace uno, y sí, que haya también, y si no hay, no, no se puede. Sí. Sí, ajá. Y Rosita, ¿te abunda? Y Rosita también ya está aprendiendo. Sí, que ella también me va a ayudar. Ah. Sí, leímos. ¿Rosita también, sabes, Rosita? Sí, a mí me abunda más. O sea, que como tú y Camila ya estás, ya estás joven, va. Quieres más, más agilidad. ¿Qué ha llegado usted, doña Rosita? Me imagino que le cuesta un poco también, va. Sí, me cuesta, pero hay que hacer la lucha uno, pues, porque si no, no hay, no hay nada libre. Ajá. Bueno, pues, qué alegría entonces, me alegro de haber hecho esta entrega. Me dijo Mari, mi amor, esta es la primerita, entregame, búrgeme. Me decían, va, con mucho gusto, le dije, eh. Usted se lo diga rana, yo salto, le dije. Y ya, ya salté. Así que muchas gracias, señor María Elena, que Dios me la bendiga, a usted, a su familia, a todos por acá en Guatemala, y si su familia es de otro país, pues, saluditos también, espero la pasen muy bien. También, eh, ah, antes que se me olvide de un hectare, si no se me va a olvidar y se le va a olvidar a usted. Usted me comentaba que por acá hay dos familias que necesitan ayuda y, pues, yo vengo preparado para ir a visitar esas familias. Y, pues, cuando terminemos, me avisa, porque no se me va a olvidar a mí. Y, más en estos días, verdad, donde, imagínese si hay niños, yo guardo, trae a los niños. Lo mismo que ha pasado aquí, pues, están deseando quizás un pan o una taza de café en estos días de año nuevo o un sur, no sé, algo puede comer. Y, ahí es donde nosotros queremos llegar. Así que, no se le va a olvidar, oye, ya que usted me tocó ese tema, pues, le dije yo, con mucho gusto, un hectare, vamos a ir. Y, pues, aquí estamos para apoyar a esa familia, ¿no? También, eh, dice... Vamos a continuar con... Con nuestro hermano Patricio Carrillo. Así que, hermano Patricio... Vamos a bendecir la vida de Doña Rosa y de Don Neftalí de parte del hermano Patricio Carrillo. Mira, Doña Rosa, él la está viendo justamente ahorita. Está viendo qué movimiento están haciendo su boquita. Y todo, hermano Patricio está viendo. Hermano Patricio, saludos. Patricio. Es Patricio, es varón. Sí, pero mira, ya se le entrega hoy y le llegan por allá. Oye, caminando otra vez. Se le olvida las cosas a mi papá. ¿Cuánto me las hace? Y usted, una cosa, y esos, ¿qué son los animales que tiene ahí? Ah, esos son palomitas. Palomitas. Obornitas. Es, obornitas. Ah, qué bonitas, ¿no? Sí. Sí. Y esas, se están poniendo ahorita, ¿no? Bien, para ir pasar a los huevos. Se lo comen ellos. Se lo comen. Sí. Ay, no. Lo volvieron carnívoras. Hueveras. Bueno, usted tiene varios animalitos acá. Sí. Y ahora que están sus, ¿cómo se llaman? Peligüeyes, ¿no? Sí, son ovejitas. Ovejitas, ¿no? Sí. Ah, todavía no se han llenado de lana todavía. No, eso lo botan. ¿Lo botan? Es cuando, este, se llenan puro peluchito y después se los cae. Sí, oye, eso les pesa también, ¿no? Sí. Pues, vengase para acá, don Necta. Bueno, fíjese, doña Rosa, que don Patricio le mandó una su ayuda de 250 quetzales. Le agradezco, don Patricio, que me mandó esta gran ayuda, pues. Le agradezco bastante. Que pasen feliz año nuevo, que... A toda la familia, le mando un saludo para toda la familia. Le agradezco bastante. Que se preocupó por mí. Buenas noches, doña Rosa. Por las niñas. Dice don Patricio Carrillo. Que por favor, me hace un favor, entregarle 250 a doña Rosa. A mí es que bendición está llegando por doña Rosa a solo un día de terminar el año. Uno, dos, y 250. Ella cayó para el ponche. Ya cayó para el ponche. Yo, don Necta. Sí, venite. Sí. Y pues, como decía, vayas, a un día de terminar el año de 2023, me da mucha alegría estar acá compartiendo estas bendiciones con usted. De parte de parte de hermano Patricio. Y también dijo, me hace un favor entregarmele 250 a don Neftalí. Así que aquí está don Neftalí. Uno, dos, y 250. Para ser de parte de don Patricio Carrillo. Muchas gracias, hermano Patricio. Pues, le agradezco muchísimo porque me manda esta gran ayuda ahorita que estoy. Estoy sin dinero, pues, en realidad. Me he quedado sin nada ahorita. Y, pues, le doy las gracias a usted y a toda su familia. Que Dios me los bendiga a todos, donde quiera que estén. No sé en qué país están, pero yo siempre pido por todos los que me ayudan y a otros que no me ayudan, ¿verdad? Que siempre Dios los cuide, donde quiera que estén. En especial, pues, los agarro, les pido a Dios por todas las personas que me brindan ayuda, pues. Ve que ahorita no puedo trabajar muy bien, pues. Paso siempre con dolor. Y, por ejemplo, ahora me quedé sin ir a trabajar porque. Por el dolor que tengo en la operación, todavía no puedo trabajar. Y se me acerca la otra operación que me van a hacer. Pues, primeramente Dios salga bien. Y gracias, hermano, porque me manda esta gran ayuda, pues. Que Dios me los bendiga, donde quiera que esté, donde quiera que esté, donde quiera que esté y toda su familia. Vale. Eso es para nuestro hermano Patricio y toda su familia. También, fíjense en esta que. Quiero agradecer ahí, ¿se acuerda la primera persona que saludó ahí afuera, no? A ver si no se le ha olvidado. No, no. De San Salvador. No me recuerdo muy bien. Ay, yo estoy un poco. Es su paisana. ¿Se acuerda que le... Manablanca. Eso, mira, doña Rosa. A doña Rosa sí se le quedó. Manablanquita. Vale. Ella le mandó una ayuda para viáticos. Así que le mandó 700 quetzales para viáticos. Usted dijo que tiene cita ahorita en el mes que vamos a entrar. Entonces, de verdad, hasta San Salvador le agradecemos mucho a ella, ¿verdad? Porque ha estado al pendiente de usted. Sí. Yo le agradezco. Y le voy a hacer entrega ahí de parte hermana blanquita de esta su ayuda para que usted, pues, se ayude ahí y vaya a las citas que va a tener en el mes de enero. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Mil. Doscientos. Cuatrocientos. Seiscientos y setecientos quetzales. Esto es para que usted tenga que viajar a las citas que le tocan el siguiente mes. Vale. Así que desde El Salvador, mire, llegó esta bendición para usted, don México. Nuevamente, gracias, mana blanquita. Que Dios me la bendiga, la cuide donde quiera que esté. A usted y con toda su familia. No sé por dónde se encuentra, si en El Salvador o en Estados Unidos. No, ella está en San Salvador. Ah. Ajá. Y que Dios me lo guarde esta Navidad, este Año Nuevo, pues. Mi deseo es que la pasen bien. Porque a veces algunos la pasamos bien, otros la pasan un poco mal y así estamos, ¿verdad? En la vida así es. Pero que Dios me la bendiga, me la cuide. Con toda su familia. Con toda su familia.